Buenas tardes país, buenas tardes pasión, esto es la banda en vivo, el número uno de la espécie de Santa Fecina, para todos un lado, China, el señor, el amigo, Guayne, 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 el señor. Y las palmas arriba, 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 muy buenos días, pasión, palmas arriba, así afuera, locura. Con duda, porque jamás te digo nada cariñoso, porque me encuentras distraído, como un tonto, uno sabe que en verdad es por tu amor. Con duda, y te preguntes por quién hago estas canciones, quién será la que me despertará emocionante. Y te aseguro que no hay nadie más que tú, solo tú. Y yo te juro no hay nadie, que me haga ver el universo, no hay nadie, que me haga sentir con un beso así en el aire, y que en sus ojos lleve puesto tanto amor. Y yo te juro no hay nadie, que me haga sentir con un beso así en el aire, y que en sus ojos lleve puesto tanto amor. Jamás imaginé que llegara ese día, como apostaría yo toda mi vida. Por amarte y por amarte y por hablarte otra vez, en el que te hablo ya perdí todo mi tiempo, yo por mis errores ahora estoy sufriendo, quisiera regresar. Y salir de tu vida, quisiera llorarte una vez más y soñarte. Antes, antes, este libro cerrar, quisiera contarte, que no me gustó su final, antes.